¿Qué es la economía de la economía de la economía? Rechazo las acusaciones sobre supuestos recortes de sueldos mencionados en un reciente reportaje que busca desprestigiar mi labor parlamentaria. Continuaremos trabajando con firmeza en nuestra labor congresal, hasta más allá de la... Ya mandé mi tuit, ya me pronuncié, ya me pronuncié, ya me... De ninguna manera, de ninguna manera. No hay demores. Nada, en absoluto. Le ha dado explicaciones, buenas noches nuevamente, a la bancada, a la señora Agüero. ¿Usted le cree? ¿Le cree esto que dice, que ella no mocha sueldos? Buenas noches, Jaime. Buenas noches a todos nuestros hermanos peruanos. Antes de responder a tu pregunta, quiero saludar a toda la militancia del Partido Político Nacional Perú Libre, que cumplimos 16 años de aniversario hoy como creación y fundación. Y bueno, estamos de fiesta. Sin embargo, quiero responder a ello. Nosotros hemos escuchado sus declaraciones ante la bancada, sus descargos, y por lo tanto ella rechaza esas imputaciones. Y en ese sentido, nosotros hemos sacado el pronunciamiento, solidarizándonos, y creemos en la presunción de inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario. Mientras tanto, se tendrá que generar una investigación, ¿no? Y digamos, con la palabra de la señora Agüero, ¿para ustedes se cierra el caso? Bueno, para eso se tomarán las acciones que tengan que correspondan, y en ese sentido nosotros creemos en ella, y eso se tiene que llevar a una investigación, y obviamente nosotros como bancada estamos respaldando. Porque es una ex trabajadora de la señora Agüero, que dice que el recorte de salarios no lo hacía ella directamente, pues no, lo hacía por intermedio de César de la Cruz, de 28 años, quien trabajó en el despacho de su colega Agüero entre junio del 22 y mayo de este año. Entonces, después lo promueven de asistente técnico y de técnico asesor, hasta, digamos, como si le hubieran dado un premio, ¿no? Por haber hecho el trabajo que, según la ex empleada, le denuncia a Agüero. O sea, que al final todo iba para Agüero, pero lo hacía a través de César de la Cruz. ¿Cómo les explicó esa parte? Bueno, en primer lugar esto, Jaime, como ha manifestado la colega, nosotros nos ratificamos en ello, serán las personas que han denunciado, que tienen que probar todos los elementos de comisión que acrediten que hay irregularidades, que hay esa imputación. Mientras tanto, todo ciudadano peruano tiene presunción de inocencia. Por lo tanto, yo no soy quien para hacer más de los descargos, eso se llevará a su debido proceso. Pero, ¿sí usted estaría de acuerdo, está de acuerdo con una investigación, evidentemente, fiscal? Todos estamos sujetos a investigación. Fiscal, digo. Bueno, eso depende de ser el Ministerio Público, yo no soy quien para poder terminar ello, ¿no? Debería aclararlo, ¿no? Debería aclararlo. Siempre se ha motivado, pero, ¿sabes qué? Más allá de María Agüero, hay un desprestigio, ya igual como, no vaya a pasar como Iván Escudero, o como Panorama, ¿no? De esa naturaleza, pues, ya se han desprestigiado algunos medios de comunicación o medios periodísticos. ¿Por qué? Porque en el tiempo se ha demostrado que sacó un reportaje desacreditando al partido y de hoy en adelante utilizó a su señora madre para generar todo un tema para desprestigiar. Es que, así como estos casos, probablemente puedan ver muchos casos de ley, pero por eso es mi opinión. Pero es mi opinión. Está bien. Es mi opinión y yo quiero dejar entrever a la población que, así como necesitamos una persecución, entrever una persecución política, también puede pasar a todos los colegas dentro de la bancada, porque hoy estamos siendo perseguidos. Perseguidos. Y ya, o sea, todo esto se inventan, digamos. O sea, la ex empleada miente, ha mostrado evidencias, ha mostrado depósitos, menciona... La naturaleza, pues, ya se ha desprestigiado algunos medios de comunicación o medios periodísticos. ¿Por qué? Porque en el tiempo se ha demostrado que sacó un reportaje desacreditando al partido y de hoy en adelante utilizó a su señora madre para generar todo un tema para desprestigiar. Es que, así como estos casos, probablemente puedan ver muchos casos de ley, pero por eso es mi opinión. Pero es mi opinión. Está bien. Es mi opinión y yo quiero dejar entrever a la población que, así como necesitamos una persecución, una persecución entrever, una persecución política, también puede pasar a todos los colegas dentro de la bancada, porque hoy estamos siendo perseguidos. Perseguidos. O sea, todo esto se inventan, digamos. O sea, la ex empleada miente, ha mostrado evidencias, ha mostrado depósitos, menciona a los trabajadores. No es una opinión, no es un manifiesto. Lo que le estoy relatando yo son hechos y no le veo nada de persecutorio. Y creo que, más bien, confundir a la opinión pública con el caso de Escudero, que ni lo conozco, no trabaja acá. Si usted le quiere decir algo, vaya hasta aquí al Frente Panamericana, no sé. Pero aquí no estamos hablando de Escudero porque se trata de generalizar a Escudero y decir, ah, ya ve, los periodistas... No puedo dejar de mencionar... Ah, lo de Escudero, sí, pero es un caso aislado. Acá estamos hablando de mocha sueldos. No es la primera congresista que mocha sueldos. No, no es un caso aislado, en primer lugar. Como te repito, yo no soy quien para responder por la colega congresista. Estoy hablando de denuncias que tienen que ver con recortar el sueldo de los trabajadores. Que de llegar a ser cierto, en el caso de la señora Agüero, usted quedaría mal parada. Bueno, como te repito, todo ciudadano tiene presunción de inocencia hasta que no se lo demuestre lo contrario. Y, mientras tanto, nosotros creemos en la presunción de inocencia de la colega congresista María Agüero. Por lo tanto, nosotros, así como hoy yo veo en ti un periodismo objetivo, también hay varios periodistas que también han perdido la credibilidad. Y uno de ellos es lo que tú mencionas, el señor, que hoy ha sido retirado de este programa. Por lo tanto, eso es una evidencia de que hay una persecución al Partido Perú Libre. A ver, bueno. ¿Usted se ha vuelto a comunicar con Vladimir Cerrón? Bueno, yo creo que es público eso, ¿no? Este último domingo hemos tenido una Asamblea Nacional y ha habido una comunicación. Y no esperábamos menos del doctor, que es líder y fundador. Obviamente, un partido de izquierda que ha llevado a Pedro Castillo a ser gobierno, presidente de la República y dos de los gobiernos regionales. ¿Usted trajo a un presidente que el mismo sistema generó y generó una prisión política? Hoy es encarcelado político, hoy se ha vulnerado su debido proceso. Hoy todos los peruanos que me escuchan saben a lo que me refiero. ¿Usted no votó por la vacancia? No. ¿Pero su bancada sí? Bueno, ha habido, hay un tema de confusión en su momento y consternación. Que eso, todos ciudadanos, podemos tener algunas decisiones probablemente equívocas o no. Sin embargo, eso ha sido de un momento que nadie se esperaba esa proclama, ¿no? ¿Cómo fue lo del domingo? Cuéntenos. Porque ahí tenemos justamente unas imágenes. Si esto fue en vivo, la comunicación se hizo, ahí está. ¿Dónde fue? Bueno, eso fue en un local de un sindicato, ¿no? Un sindicato en la Victoria. Por supuesto, y ahí estaba el doctor Vladimir Cerrón como líder. Tenía que mandar un mensaje ante una asamblea nacional extraordinaria. Y eso, pues, se dio de su manera. Hay que recordar, qué bueno que me mencionas esa palabra. Está en la clandestinidad. Definitivamente, pero la libertad de expresión no se le niega a nadie. Y eso está tismificado en la Constitución Política. Pero podría hacerlo desde la prisión, ¿no? Porque está requerido por la justicia. Perfecto. Hay dos condiciones. Un escenario que es escenario jurídico, obviamente que se encuentra en calidad de prófugo. Pero hay que precisar, no hay una sentencia consentida. Y esa sentencia consentida, él tiene su derecho a agotar todas las medidas. Lo está haciendo, está agotando todas las recursos de defensa hoy en día. ¿Por qué? Porque ha habido una injusticia ante esa sentencia que se le ha brindado y de la cual él es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Porque todo el mundo que recibe una sentencia dice, soy inocente, rechazo la sentencia, salvo Fujimori. Hubo un momento que se declaró culpable por el allanamiento a la ex esposa de Montesinos. Pero, ¿él dónde está? O sea, un ex gobernador que tiene una intención de construir un aeródromo Huanca y que no ha gastado ni un sol, por eso lo sentencia a diferente de Kenji Fujimori, que le dan cuatro años, seis meses, y lo suspende la presión preventiva. ¿Qué privilegios para una persona, no? Que tuvo pues todo, fue público y que utilizó al discutido congresista. ¿Esto fue en vivo? Bueno. ¿Esto fue en vivo? O sea, ¿él estaba ahí en ese momento? Parece que sí, ¿no? Así es, es un líder. Cuarenta y siete minutos se pasó. Es un líder político. Pero prójugo, pues. Es un líder político que no lo prohíbe la constitución política, que no lo prohíbe la constitución política para la libertad de expresión. Pero digo, no le parece que es una burla a la justicia. Hasta Pedro Castillo también tiene, el presidente Pedro Castillo tiene la capacidad de tener una comunicación. Sí, por eso, pero debería estar en la misma condición. Hoy, Alberto Fujimori era un ejemplo. Alberto Fujimori se encuentra también en las situaciones. El señor Serrón debería estar en la misma condición, debería estar en una prisión. Porque está requerido por la justicia. No es lo que yo desee. Sino que dice, no estoy tergiversando, es una sentencia. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión no se le niega ni a un ciudadano ni a un ser humano. No estoy hablando de la libertad de expresión, sino que se toma cuarenta y siete minutos. Pero eso es libertad de expresión. Pero está requerido por la justicia. Pero eso no lo limita, pues, a la libertad de expresión. O sea, porque así como habla, también debería presentarse ante la justicia. El artículo 2 del inciso 4... La libertad de expresión. ...nos permite la libertad de expresión. Y el artículo también... Me amparo yo en eso en mi trabajo todos los días. El inciso 24, el literal G, también nos precisa que no podemos estar incomunicados. Respóndame, le pido, por favor. Sí. ¿Dónde está Serrón? Bueno, yo no conozco y no soy parte, para tu conocimiento y para que quede ya zanjado esto, y para el Ministerio Público. ¿Por qué piensan que yo he colaborado a que se vaya a mejor resguardo o que conozco el paradero? No conozco ninguno de esas situaciones. Por lo tanto, pues, como dicen nuestros militantes, se encuentran en los corazones de todos los peruanos. ¿Usted en su carrera política, en adelante, tiene como proyecto ser canciller? ¿Por qué lo dices? Porque en algunos diálogos se señala eso. Lo otro a mí no me interesa. Pero en Serrón, en algún momento, dice que usted debería ser una vicepresidenta o un canciller. ¿Acepta o rechaza eso? Bueno, en primer lugar, son temas que se encuentran en investigación, pero para nuestros hermanos peruanos que no ven mi calidad de político en mis resultados como parlamentaria. Sin embargo, yo quiero manifestar que rechazo categóricamente no podemos caer en algunos periodistas que desprestigian y violentan a la mujer, que generando una estigmatización, vulnerando el honor de una mujer. Por lo tanto, yo me he sentido mancillada, vulnerada como mujer y como política. Y hoy, gracias a tu espacio, me permites llegar porque he rechazado en diferentes oportunidades esos chats y esos comentarios que probablemente han sido manipulados. Por lo tanto, yo dejo ahí porque eso está en un proceso de investigación, como tú comprenderás, y eso ya está motivado. Entonces, para que quede claro, ese evento, Serrón estaba en vivo y se tomó 47 minutos en vivo para hacer una conexión virtual. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. ¿Usted sabe que con un IP, que es la dirección electrónica, se puede detectar la ubicación de Serrón? Bueno. ¿O tiene un sistema encriptado? Bueno, tú puedes, así como dice el doctor Valcasa, podemos llamarlo. Él ha tenido, el doctor Vladimir ha tenido una entrevista con un medio de comunicación. Todos ciudadanos pueden llamarlo a su celular, los que conocen su celular, por lo tanto, ¿Usted lo ha llamado recientemente o no? ¿Por parte del Ministerio del Interior, Inteligencia? ¿Usted lo ha llamado recientemente o no? Bueno, como te repito, no conozco su paradero. Eso no le he preguntado. Si es que yo quisiera llamarlo en estos momentos, no me impide nada comunicarme con él. Yo por eso, ¿lo hace usted regularmente? No está tipificado, no. Mi pregunta es si lo ha hecho regularmente. ¿En qué momento no tengo comunicación con él? ¿Desde hace cuánto? Bueno, no preciso eso, no puedo precisar eso. La fecha no recuerdo. Ya. El chat fue manipulado, dice usted. Los chats que se mostraron, los audios, etcétera, etcétera, que pueden ser fruto, me parece, que dijo de la inteligencia artificial. Entonces, no hay chat entre usted y Serrón. No existen chats de ningún tipo. Bueno, yo creo que tú eres un hombre de prensa objetiva. Cuando yo haya mencionado en su momento, hoy te he ratificado, creo yo que eso ya debería estar zanjado, porque me gustaría hablar sobre temas más importantes, coyunturales. Sí es importante la ubicación de un prófugo de la justicia. Entonces, por lo tanto, no es el señor que deja libertad. Lamento decirte que está sentenciado. Que ha dejado a violadores libres. Sí, por supuesto. La ley con todos. Eso debe dar las prioridades. Eso como lo de Serrón, es lo mismo. Da una libertad en Bélgica con el sueldo de todos los peruanos. Claro, pero yo no le he preguntado de Nostrosa. Esa gran diferencia. Cada vez, usted puede decir lo que quiera, pero por lo menos le pido, por favor, que me lo responda. Si este gobierno da la impresión que protege a Serrón. ¿Este gobierno protege a Serrón? Bueno, nosotros hemos sido muy claros, Jaime, y para todos nuestros hermanos. Nosotros siempre hemos manifestado que la señora Ivana Volarte no nos representa esa ilegítima dictadora y asesina. ¿Por qué? Porque eso lo ha dicho Amnistía Internacional en el último informe que ha dado. Dictadora. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué está diciendo dictadora? Dictadora. Al reprimir a la población, sacar una norma, un dispositivo legal para que no puedan movilizarse nuestros hermanos que tienen libertad de expresión a través que los avalan los organismos internacionales. ¿Eso no es ser dictador? Por supuesto que sí. ¿Cómo, cómo? Es movilizar a las fuerzas. A ver, un poquito atrás. ¿Los organismos internacionales dijo? Por eso. ¿De qué? Hay organismos internacionales que respaldan, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que respaldan nuestros derechos fundamentales. ¿Usted está de acuerdo con lo que dicen los organismos internacionales? ¿Usted respeta el derecho internacional? Por supuesto. ¿Venezuela no? Por supuesto que sí. ¿Venezuela no? Yo soy respetuosa. ¿Y el dictador no es Maduro? Si habla de dictadores, ¿Maduro no es un dictador? Yo soy respetuosa, qué bueno que me preguntas eso. Yo soy respetuosa de nuestra soberanía. Dentro de nuestro Estado peruano, como peruana, que se respeta. No, pero permíteme, termine con eso. Yo respeto la soberanía y me gusta que me respeten la soberanía. Yo cuando he ido como vedora, en su momento, yo he observado y he sido testigo, porque ya no puedo hablar cuando fui candidata o cuando no conocía a Venezuela. Cuando yo he podido observar, he visto una elección popular, democrática, un acto cívico, sin violencia. Porque el problema no ha estado en la jornada del 28. El problema está en que Maduro no muestra las actas hasta ahora. Quien lo muestra es la oposición. Acaba más un tema. Quien muestra las actas es la oposición. Y ha mostrado que categóricamente ganó Edmundo González. Qué bueno que manifiestas eso. ¿Sabes por qué te digo qué bueno que manifiestas eso? Porque la señora María Corina Machado es una persona que, a pesar que es mujer y que me da vergüenza decirlo, ¿por qué? Porque ella ha incitado que venga a Estados Unidos y se siga sancionado a su propio país, a sus hermanos que se sigan asumiendo en el hambre, en la miseria, y por lo tanto que genera violencia. Ella ha generado, ha usado la violencia. Yo, como peruana, y como respetuoso de la soberanía, solicito que paz, diálogo... ¿Quién está deteniendo a la gente? Maduro está deteniendo a la gente. El gobierno dictatorial de Maduro, que usted no quiere reconocer que es una dictadura, y le dice más bien dictadora a Boluarte, que yo sepa no ha hecho un golpe, que yo sepa no mata gente, que yo sepa no está... ¿No mata gente? ¡Dios mío! No, 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 me refiero al hecho... Dios mío, por amor de Dios... No, 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 no tergiverse usted ahora. Hay más de 50 hermanos del sur que han fallecido en el régimen de Lina Boluarte. Lo que estoy diciendo es que el proceso de Venezuela es en este momento un campo minado. Hay todos los países imperialistas que hoy se han pronunciado, porque obviamente cuando se sienten ellos, los gobiernos de derecha se sienten derrotados, o las oposiciones de derecha se sienten derrotados, hoy siempre hablan de fraude. A ver, ahora yo le pido que no tergiverse, pues, ahora escúcheme usted, ahora escúcheme usted. ¿Qué tiene que ver con Keiko Fujimori? A ver, lo que le estoy diciendo es lo siguiente. La señora Boluarte tiene un proceso a través del cual se le acusa de haber contribuido, promovido las muertes en las protestas. Eso es una cosa. Pero lo que estamos viendo en este momento en Venezuela, en este momento en Venezuela, es que la gente es detenida sin más. Hay 23 muertos hasta ahora. ¿Esos muertos no los condena usted? Por supuesto que condeno. Ya. Por supuesto que condeno. Tan igual como los muertos de acá. Por supuesto que condeno. Usted debería condenar los muertos de allá. Jamás sería una mujer injusta. Pero yo llamo a la reflexión. Yo llamo a la paz. Usted está insinuando que María Corina Machado es la que ha promovido los muertos. Llamo a que no convoque. Ha deslizado que Machado es la que promueve los muertos. ¿Tú qué crees? No se refiere a los muertos, mire usted. ¿Admitiría que Estados Unidos le dijera, sabe que sancionen? No. No se está refiriendo a los muertos de allá. ¿Te das cuenta? ¿Usted no se da cuenta que hay una dictadura en Venezuela? Usted ha sido condenada a muerte. Es increíble. ¿Quién le pagó el pasaje a lo de Venezuela? Yo convoco a los hermanos. Acá no es Nicolás Maduro. Parece que sí. No. Acá es. Acá es resguardar la soberanía. Acá los grupos de poderes quieren controlar las reservas petroleras y las reservas de oro que tiene Venezuela. Es que uno de los mejores productores de reserva de estos dos recursos a nivel mundial. Los organismos internacionales que usted defiende. Yo no voy por persona. Voy por soberanía. A mí no me gustaría que mi país sea saciado. Condenan a la dictadura de Maduro. ¿Usted defiende a los organismos internacionales? ¿Para el caso de Dina Boluarte? Brasil. No le han dado la espalda. Le ha dicho que publiquen las actas. No. Sí. Sí. Que te actualice. Que publiquen las actas. Hoy día de hoy he tenido la información que Argentina ha dado un paso atrás y ya no reconoce a Edmundo González. No le he dicho eso. Ya no estamos hablando de Venezuela porque ya no hay una posición que yo ya tengo. Lo que quieren es que... Acá debemos hablar, por ejemplo, de lo que nos pasa. Para que no sea un diálogo de sordos. A ver, a ver, un ratito. A ver, ordenémonos un poco. A ver. ¿Usted estaría de acuerdo con que Maduro y el gobierno de Venezuela y el Consejo de Venezuela y todas las instancias de Venezuela publiquen las actas? Por supuesto, lo ha hecho ya. No. Sí, lo ha hecho. No. ¿Cómo que no? Lo ha publicado la oposición. 52% que ha ganado. No, lo dijeron. El Consejo Nacional Electoral lo ha hecho. Pero acá no es Venezuela, acá no es Maduro, acá vamos a respetar la soberanía, acá quieren apropiarse de las reservas petroleras y de oro. Eso está clarísimo. Usted repite el mismo... A nivel... No, no, no. Yo soy consciente... No, el discurso de Maduro, ¿no? No, no. Eso no es lo que digo yo. Dije muchos... Pero le acabo de... ...uncinólogos y constitucionalistas, periodistas, internacionales... No me ha respondido la pregunta. El Parlamento de España lo respalda. El Parlamento... Señora, parece una metralleta. Escúcheme, por favor. Lo que le estoy diciendo es si usted estaría de acuerdo con que las autoridades electorales y de justicia de Venezuela publiquen las actas porque no las han publicado. Han dicho que Maduro ganó, pero las actas que los personeros de Machado y la oposición consiguieron en cada mesa electoral, dice que ganó Edmundo González, es con 66%. Entonces, pregunto de nuevo. ¿Usted estaría de acuerdo con que se vean las actas desde el gobierno de Venezuela? ¿Se vean las actas electorales o no? Por supuesto que sí. Yo siempre voy a ser respetuosa de todo el debido proceso. Hay un sistema electoral que es muy claro y ha sido reconocido internacionalmente por el Estado de la República Bolonial de Venezuela. Pero acá no es Venezuela. Acá hay tantos temas crisis como es la crisis ambiental que pasa en Ángel. Pero si es importante que usted se pronuncie sobre un gobierno... Es que si hay dictadura, no hubiera participación de bastantes candidatos presidenciales. Si hay dictadura, no hubiera elección popular. Eso es clarísimo. Pero hay un fraude en Venezuela. Es lo que dicen todos los gobiernos o la oposición de derecha cuando se siente perdido. Y dice fraude, fraude, igual pasó acá en Perú, pasó en Bolivia, pasó en Brasil, pasó en diferentes países dentro de Latinoamérica. Así es ese sistema. Sin embargo, me gustaría hablar de ANCES. ANCES hoy día ha sido traicionado por el ministro de Ambiente. El ministro de Ambiente, en vez de ir a las fuentes de contaminación en el distrito de Pampas, que hoy el río Santa, el río de Tablachaca y la provincia de Guarmey, San Martos y Chavín de Guanta, se encuentran con Arsénico, niños y niñas, Jaime. Y ahí el ministro de Ambiente no está declarando en emergencia ambiental. Ahí va así a sus aliados, como es la Libertad, pero no va a ANCES. Y ahí hay que tener nosotros claridad. Yo invoco al gobernador regional, invoco a los colegas colegasistas de la región que nos pronunciamos. ¿Por qué no van allá a mi región? Hoy probablemente se puedan intoxicar y se sigan generando concentraciones altas dentro de los valores normales en sangre. Kelly Portalatino es congresista de Perú Libre y ha estado con nosotros esta noche. Muchas gracias.